¡Masivo! ¡Masivo! Yo me cuento como como pa' rumbear pa' pasarla caliente Toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! ¡Zoom! Yo me cuento como como pa' rumbear pa' pasarla caliente Toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes calmero Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene aquí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa cantera Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay mucha nena Mira la escena, ¿qué? Mano arriba Yo soy genial Seguimos de la mano en el centro Mano cogelen Ritmo, cintura, rodilla El piso va y pasa el limbo Mano cogelen Ritmo, cintura, rodilla El piso va y pasa el limbo Esto está como, como, pa Como, pa, como, pa ruñar Pa pasar la calle Con toda mi mente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Esto está como, como, pa Como, pa, como, pa ruñar Pa bailar lo caliente De pal y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se ajuste Que me tiene en la cota esta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba no la de jimba su Oh, eh, oh Seguimos a la mares, espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo De la hija fuerte en la esquina Llega y pa le vocino así Todos llegan por el ritmo Porque el calor Me cuesta como, como, pa Como, pa, como, pa No va a pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Quien va a estar como, como, pa Como, pa, como, pa No va a bailar lo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, ma, ma Másilmo Ma, ma Másilmo Ma, ma Másilmo Da, da Dari Yankee yo Ma, ma Ma, ma Ma, ma Sibo Dari Yankee yo Yo, 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 yo Gracias.